hola qué tal amigos bienvenidos gracias por vuestra presencia aquí pues hoy vamos a hablar fragancias con poder que te dirigen esa fuerza intensidad que van a demostrar a ti mismo pues eso poder sabemos que muchas fragancias pues demuestran pues algo pues de alegría te transmiten alegría te pueden transmitir un poquito de misteriosidad pues aquí vamos a hablar solamente de fuerza poder también otra cosa interesante que para que tengan una digamos una idea un poco más no porque las fragancias que os presentaré pues son básicamente más a lo amaderado se van a encontrar eso vamos a encontrar también notas de utra incenciadas o sea fueron básicamente eso no porque eso es lo que a uno transmite el poder el liderazgo la cosa más digamos con más fuerza que vamos a encontrar aquí en estas fragancias que voy a presentar porque obviamente no vamos a transmitir digamos poder o algo así con notas digamos así tipo dulcecitas y cosas esas no pues eso no no lo veo tan ideal digamos entonces ahora mostraré las fragancias como siempre mi invitación es de que se suscriban al canal y gracias por vuestro apoyo bueno vamos ya a comenzar con la primera y aquí está aquí podemos ver es mancera red de tobaco esto de aquí es fuerte intenso sobre todo una una longevidad enorme podemos encontrar aquí tiene esa nota no se consigue al inicio conseguir la nota de usted ese usted es un poco digamos no tan intenso pero porque está acompañado con la canela no rebaja un poquito a su intensidad de luz pero se logra percibir el luz y después el tabaco está ahí presente en un tabaco digamos algo ligero no es un tabaco intenso que tú sientes un olor tan fuerte al tabaco no pero básicamente eso son las notas que podemos encontrar aquí y como te decía mucha atención porque tiene mucha fuerza tiene mucho carácter también y también tiene esa esa buena cosa que digamos su plus fuerte que tiene una duración tremenda o sea esto vamos a durar muchísimo con esto de aquí unas 12 horas o más puede durar tranquilamente sobre ti o sea que si quieres mostrar poder carácter pues con esta fragancia lo logrará sin duda eso lo que te va a transmitir a ti cuando tú puedas usar este perfume vas a hacerte notar porque como te digo estas fragancias son esas que salen que se hacen notar que tú pasas y dicen hey qué pasa sienten el olor entiendes y dice o sea es para hacerte notar este tipo de fragancias como te decía o sea tiene su intensidad en toda su composición digamos no un buen fragancia para hacerte notar con poder y fuerza de ese estilo vamos con la siguiente presentación ahora le presento a otro que también nos transmite fuerza y también carácter y poder cuando nos pueden oler escucha intensos podemos ver la presentación es muy bonita y se ve que es una tiene una buenísima presentación aquí ya esto de aquí vamos ya un poquito más oscuro no un poquito digamos en ese ambiente nos vamos a digamos a entrar porque se nota esas notas incenciadas aquí ese oliva no el incienso está aquí presente justamente también con la nota de gusto se aprece al inicio lo al inicial vamos a encontrar eso el luz y el incienso o sea lo hace una 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 fragancia digamos dark oscura pero con fuerza porque están ahí también las notas amaderadas que empujan tienen carácter no entonces vamos a notar un poder enorme con esta fragancia como también de igual manera al tener notas así fuertes también duración va a ser abundante también vamos a tener eso o sea es una buena digamos cosa que uno quiere tener siempre la fragancia nuestro también podemos usar de forma también algo elegante también de igual manera para por poder el poder es eso esa elegancia es una cosa que te transmite te lleva a lo más alto no eso es el poder no el poder no está abajo el poder siempre está arriba con eso también vas a ir arriba siempre de manera un poco más elegante como te decía vamos a resultar muy bien con esta fragancia tiene una intensidad también muy muy buena pero que digo es un poquito más dark más oscuro ya hice una reseña para que si queréis puedes verla los dejaré aquí el enlace por arriba y vais a ver que es una fragancia fenomenal e incluso esto de aquí podría ser tranquilamente un perfume nicho digamos porque tiene esa calidad de fragancia de olor a nicho o sea que es muy buena Gucci Intentsuit fragancia con mucho poder ok amigos ahora te presento otro gran perfume un perfumazo diría yo madre mía Sergio Lutens la couche du diable aquí una cosa hay que probarlo sabemos que Sergio Lutens aporta misteriosidad cosas un poco más enigmáticas a su fragancia no pues entonces esto vamos a conseguir aquí miren el color el color ya se ve que es muy oscuro no se puede ver entonces vamos a conseguir fuerza también porque eso te demuestra el color intensidad potencia no es lo que vamos digamos a encontrar porque aquí también vamos a notar notas amaderadas fuertes un presente con el lado no entonces ese ahora no es un poquito ahumado un poquito resinoso ahumado digamos no algo así ligeramente ahumado más que nada yo diría lo noto más resinoso o sea resinoso combinado con esas notas amaderadas un presente también ahí y después ya digamos que en el secado se calma un poco ya se puede un poquito más tranquilo la fragancia porque entre esa nota de ámbar y después un poquito de canela no esto como que lo digamos lo hace un poquito más acogedor no es que no sea acogedor de un principio esto de aquí es un olor extraordinariamente fantástico o sea tú esto de aquí yo lo amo desde el principio hasta el final hasta el secado pero como te dije al inicio hay que probarlo super fue el olor que puede transmitirnos hay que probar siempre la fragancia de Sergio Lutens no son compras a ciegas entonces eso es lo que he notado lo que yo he podido percibir como como duración también es una fuerza enorme que podemos conseguir aquí tiene duración tiene intensidad tiene estela tiene para hacerte notar buf madre mía es que que te digo estoy aquí vayas también te harás notar de una manera fenomenal o sea si tú quieres hacer de esas personas quiere hacerte notar con fuerza poder con esto lo lograrás sin duda esto de aquí te va a dar esa 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 enorme intensidad que uno busca digamos en las fragancias completamente recomendado pero huele lo siempre antes vamos con la siguiente lo que chicos el siguiente que te presento es de la casa de botella veneta vamos a hablar de botella veneta purón parfum esto de aquí ya es más refinado que estoy aquí es una fragancia también ya lujosa en el sentido que es muy elegante y podemos encontrar aquí algo resinoso también te digo eso es lo que notaremos al inicio un poquito aromático cardamomo resinoso y después más adelante ya entre esa nota de cuero un cuero muy nítido un cuero limpio porque sabemos que la casa de botella veneta trabaja los cueros no entonces han inserido aquí y han hecho sentirte ese aroma de cuero limpio nítido digamos así un cuero que te digo refinado por decirlo no para que me puedas entender entonces eso es lo que vamos a poder encontrar aquí un aroma con carácter con poder también a la vez porque eso te transmite te transmite elegancia poder liderazgo aquí vamos a encontrar eso un buen aroma de un nivel muy superior a las otras fragancias digamos así comerciales te diría no para que tenga más conocimiento ya hablé ya de este perfume hice una reseña completa puedes puedes ir a verla para que puedas tener más información de esta estupenda y grande fragancia vamos por la siguiente ok chicos ahora vamos a hablar de nasomato prácticamente de nasomato pardón un aroma también elegante que se va a poder oler aquí vamos a notar ese aspecto también aquí también tiene poder tiene fuerza el perfume cuando hueles cuando tú sientes el aroma te vas a hacer vas a sentir un aroma digamos un poquito fuera de lo normal no porque se siente un aroma que hay calidad en la fragancia en su interior hay muchas facetas tres facetas fundamentales aquí diría yo que no pueden faltar no pueden perderse se siente lo floral al inicio esa macanolia presente se siente lo crujiente del chocolatado después de poco un chocolate oscuro ligeramente crujiente pero no es un gourmand es ligeramente chocolate pero algo se nota percibir y después la tercera ya la nota maderada que es esa nota de wood presente no que vamos a notarlo con combinación con los chocolates y crujiente oscuro digamos un poquito más muy refinado para ocasiones también especiales que esté de igual manera te digo que te va a demostrar poder liderazgo también aquí con este perfume no exagerar tampoco mucho con los spray no es un día unas 34 decentemente podemos ya ir muy bien con esta fragancia para hacer notar un ambiente como te digo también algo más formal pero si te va a demostrar mucho mucho poder esta fragancia es buenísima vamos por así hablaremos de acuadiparma acuadiparma es una casa extraordinaria que sus fragancias son de mucha calidad y aquí vamos a hablar de acuadiparma leather eso es lo que conseguiremos no desde un inicio hasta el final el cuero pero es un cuero muy agradable no es un cuero sucio un cuero digamos difícil de aceptar no como quizás otras fragancias no este es un cuero muy muy amable por decirte para que me puedas comprender y se hace querer también a la vez porque se siente ese cuero cítrico no sea ese cítrico con el cuero aporta esa esa cosa que tú dices que rico que bien huele o sea te atrae después se siente algo floral también se percibe cosas florales y el cuero como te digo el cuero desde toda su evolución estará presente entonces eso es pero es un cuero muy bien trabajado con mucha calidad aquí detrás en este perfume vamos a encontrar es una calidad enorme enorme o sea si tú quieres un cuero muy realista muy muy realista con este de aquí no fallas un aroma espectacular que tú vas a demostrar poder también a la vez y pero ese poder un poquito más carismático no eso es como te digo más apreciables eso de ahí entonces vas a ganarte muchos cumplidos y va a gustar prácticamente esta gente de este perfume sin duda o sea en un ambiente donde te vayas donde tú vayas también te lo lograrás hacer notar con el cuero dominante que hay aquí pero un cuero como te dije muy apresado apreciable muy amoroso digamos lo que te siente y dice a qué buen cuero qué buen qué bien hueles amigos ese estilo vamos para la siguiente presentación bueno llegamos ya a la última presentación el último perfume y este de aquí sinceramente es un gran perfume un perfumazo diría yo con mucha calidad te harás notar duración prestaciones altísimas elevadas y no pasarás desapercibido donde tú vayas donde tú estés a ver estoy muy contento de presentar esta fragancia y es una de mis que no pueden faltar sinceramente mi colección por ningún motivo vamos a hablar de dior home parfum a ver esta es la versión de 2014 sabemos que ya está descontinuada algo difícil de conseguir y entonces han reformulado ligeramente pienso así es lo que lo yo lo que yo he notado con esta frega con este perfume nuevo del 2020 a ver un día hablaré de estas dos fragancias cambian algo un poquito se percibe un ligero cambiamento digamos pero se nota un dije un cambiamento que hay aquí en el interior a ver entonces aquí podemos encontrar eso como te digo si quieres hacerte notar conseguirás esto porque esto de aquí son de esas fragancias que con tres spray suficiente cuatro ya para cinco ya exagerar pero brutalmente porque sale este perfume estoy aquí son esos que tú te echas y tiene una estela enorme dos metros te harás notar si tú vas a un sitio cerrado pues con esto madre mía te van a preguntar y por qué y ese perfume que te has puesto cuál es que se siente hasta entiende eso de ese estilo te van a preguntar con esta fragancia porque eso es básicamente es una estela enorme una duración abundante a ver aquí básicamente podemos conseguir el iris va a estar aquí presente sin duda en todas las líneas de your home está ese iris digamos no menos en la sport y en la colón bueno es lo que consiguieron básicamente en su interior después notaremos ligeramente al inicio con este iris esa nota de de naranja ligera una ligera naranja tímida pero está ahí se logra notar un poquito en su evolución y después un poquito de cuero en la base pero más más el dominante será el iris algo maderado también se percibe el poco pero quizás aquí en el 2020 notó un poquito más maderado que la versión del 2014 pero eso sí como te digo de olor a grande persona olor con poder con liderazgo de alta digamos así personalidad lo conseguirá con esta fragancia porque te digo esto de aquí ya es un estudio aquí es el verdadero yo diría que ese es el verdadero mata nicho porque sinceramente esto de aquí tranquilamente es superior a otras fragancias nicho es que eso sí sin duda lo su puede superar sin problemas o sea no es que porque sea de diseñador no tiene la calidad ni 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 no que va que va tranquilamente esto de aquí supera muchas fragancias nicho es sinceramente en todo prácticamente hasta en duración imagínate y su olor es extraordinario te va a dar hasta cumplidos sin duda sin duda es un aroma madre mía una fragancia que no pueden faltar en mi colección está en mi top 13 de por vida amigos esto fueron las las fragancias que presenté para oler con poder fuerza intensidad no se olviden como siempre de suscribirse al canal desde aquí desde roma os mando un gran abrazo fuerte y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima